Ok, ¿sabes qué? Me voy bajando y voy haciendo la cola del banco. Tranquilo, gordo, estacionamos rapidito y vamos. Es que apri... Frena, pregúntale si va saliendo. Estaciona rapidito y vamos, ¿sí? Guillermo, tranquilízate. Respira, respira. No te vayas a dar el ataque, por favor. Mírame, gordo, mírame. ¡Señor! ¡Señor va saliendo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Está saliendo! ¡El ab case! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Muento! ¡Ah, no, 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 no! Mármelo, enciocho. Está ocupado. ¡Te sieja re hecho de verdad! ¡Ya mi novia viene para acá! ¡Está dando la vuelta! ¡Mifue! ¡Ya va, apúntale! No, coño, no, coño, coño ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Quítate, quítate! ¡No importa! ¡Quítate ahí! ¡No te lo voy a dar! ¡Ale! ¡No caes, puto, tuve! ¿La arena funciona? Sí, 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 sí ¡Ay, aquí, aquí, aquí no quepo! Aquí no cabe, Ale ¡No, no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡No, no, no!